Y casi 7, desde el año 59, 60 hasta el 64, cuando ya empecé a trabajar en Esquel. ¿Todo menos fuiste docente y después fuiste directora? Yo ya vine como directora. Lo que pasa que era un solo salón y ahí estaban todos los alumnos, era una sola maestra. Después empezamos a hacer campaña para que vengan más chicos e incluso yo le di lugar a alguna gente de los alrededores para que se ubiquen cerca de la escuela y manden a sus hijos ahí. Y entonces ahí tuvimos dos grados con una maestra que daba de primero a tercero y la otra que era yo hasta séptimo grado. Pero no había séptimo, creo que los últimos chicos fueron de sexto grado. ¿Y este fue tu último guardapolvo? Mi último guardapolvo, que no me mirás con el escudito. Y entonces cuando pidieron cosas digo, bueno, ya que lo tenía guardado, mirá si seré guardando cosas. Entonces dije, lo voy a llevar para la escuela. Pero yo siempre, cuando cumplí los 50 años de docente en la escuela, vine a entregar, venía todos los años a entregar un premio, siempre, como hice con la escuela de Paso del Sapo y la escuela de Puyén. Al cumplir los 50 años empezaba a entregarles un premio. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando entraste aquí? No, yo vengo siempre acá. ¿Ven siempre? Yo siempre. He venido con el grupo de danzas, hemos venido a dar algún espectáculo, he traído muchas veces a los adultos mayores, les conseguía pasajes en la trochita y los traía y veníamos a la escuela a compartir con los chicos un rato, aunque sea. No, siempre vuelvo. Ahora sí a tiempo, hace como 5 años que no venía o 6. Me encanta entrar a una escuela, me encanta y me emociona. Gracias. 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 Gracias.